Cuando son las 2.25 minutos de este día de hoy, hoy es 30 ya, Jacqueline, 30 de diciembre, hoy es día viernes, viernes 30 en estos días, ustedes perdonen, pero en estos días a veces se pierde la noción de jueves, viernes, y sobre todo cuando uno anda trabajando tanto y lleno de fervor patrio. Buenas tardes a Venezuela toda, aquí estamos en Ciudad Caribe, ciudad socialista que están haciendo en estas montañas por el Camino de los Indios, legendario el Camino de los Indios, saludamos al vicepresidente Rafael Ramírez, al ministro Molina, hay que estar alcalde también del distrito capital, por ahí debe estar García Carnero, el gobernador, más adelante lo vamos a conseguir, y saludamos a todas las familias de Ciudad Caribe que están por allá, miren, que ya se mudaron en octubre, ¿no fue? Hace poco se mudaron. Hoy vamos a entregar aquí un nuevo lote, pero primero que nada vamos a revisar las mismas misión viviendas en Venezuela. Hoy estamos entregando en todo el país, me decía el ministro Molina, estábamos revisando las 3.146, en todo el país, hoy. Hoy, mañana seguiremos entregando en la operación remate, con las 3.146, Rafael, que estamos entregando hoy, llegamos, estamos llegando al 92% de la meta, es decir, estamos llegando a 138.454 viviendas entregadas, una por una. El que quiera contarla, vaya a contarla, pues. Esto es un esfuerzo supremo del pueblo venezolano. Un aplauso para el pueblo organizado, los consejos comunales, los constructores populares, los trabajadores de la construcción y trabajadoras, las empresas que están trabajando del Estado, privadas, nacionales e internacionales, Ciudad Caribe. Y aquí hoy estamos entregando 204, 204 nuevos apartamentos. Aquí vamos avanzando por fase, este es un proyecto pesado, por decirlo de alguna manera. Allá está Gramoven, mira, allá está Gramoven, allá está Caracas, pues. Bueno, todo esto es Caracas, Caracas la grande, ¿verdad? Y por allá está el Junquito, arriba, ¿no? Allá está el Junquito, arriba en la montaña. El mar lo tenemos hacia aquí, ¿verdad? Hacia allá está el norte, el norte. Y aquí están haciendo, donde están los límites, en estas montañas están los límites, ya lo sabemos, del Distrito Capital y el Estado Vargas. Y aquí comenzó, hace ya varios años, a nacer esta nueva ciudad socialista. Donde estamos construyendo, en esta área, en estas montañas, actualmente están en construcción, son 2.247, 2.247 apartamentos. Vean, qué bonitos edificios, apartamentos amplios, espaciosos. Bueno, con una excelente vialidad, hay que apurar, es el distribuidor, allá en la autopista, para la entrada, para la salida, para más seguridad. Bueno, ya se mudaron, ¿cuánto fue que entregamos la vez pasada, que yo no pude venir? 602 entregamos, ¿verdad? Y hoy estamos entregando, 204 para completar, 806 apartamentos, que son parte, repito, de los 2.247 que se están construyendo en esta primera, vamos a decir, primera etapa, ¿no? Bueno, porque aquí vamos a construir 20.000 apartamentos, una ciudad nueva, bueno, Ciudad Caribe, que están haciendo, y bajo un nuevo concepto, el poder comunal, el autogobierno comunal, una ciudad comunal, pues, el socialismo. Bueno, vamos a seguir, porque vamos a hacer varios pases, hoy tenemos varios pases. Hola, ¿qué tal? Saludos, saludos, saludos. Este es un patio como, ¿para qué? Para juegos, ¿será Rafael? Este es un patio, ¿no? Ajá, ¿vamos a ir a qué? ¿A qué piso? ¿Cuántos pisos vamos a subir? Ajá. Bueno, vean ustedes que me puse la gorra del Magallanes hoy, para rendir tributo a nuestro equipo, que clasificó ayer, a expensas del Caracas, lamentablemente, muy lamentablemente. Espérate un segundo, que me están saludando aquí mismo. ¡Hola! Desapareció. ¡Epa, comadre, compadre! Saludamos a toda esta familia, pues, que se mudaron, y que tienen ya aquí más de un mes, habitando Ciudad Caribe. Tengan cuidado, sobre todo los camarógrafos que caminan hacia atrás, y van por la escalera. Ahora, fíjense ustedes, la arquitectura, ¿no, Rafael? Buena ventilación, buena iluminación. Por tanto, son estructuras, pudiéramos decir que ecológicas, porque estamos utilizando al máximo la energía eólica y la energía solar. En cambio, tú ves los edificios del capitalismo, diseñados con el espíritu del capitalismo, cerrados por todos lados. ¡Ah! Aire acondicionado integral, bombillos por todos lados, a toda hora, incluyendo a mediodía. ¡Ah! Los centros comerciales del capitalismo. Aquí no, mira. Aquí hay... Ventilación. ¿Y aquello allá qué? Ahí está el set. Ese es el llamado set. ¡Ah! El patio central entre los edificios. El patio central entre los edificios. Se comunica en las comunidades. ¡Ah! Allá, buena gente. Canchas deportivas. Pero fíjate que aquí, por ejemplo, sin embargo, estamos al frente de la falta de conciencia. ¿Ves? Porque ¿qué falta hace? Ponme la... ponme ahí. Enfócame el bombillo prendido, ¿ves? ¿Qué falta hace? ¿Ves lo que acabo de comentar? Pero como que para nada, porque entonces prendemos los bombillos. Y no hace falta, García Tuzán, ¿verdad? Apaguen esos bombillos. Por favor, quiero verlos cuando se apaguen. Ahí está. ¿Y para qué los... quién los prendió? Yo no sé. Pero ¿cómo que nadie se da cuenta, ves? Le pasamos por ahí y nadie se da cuenta. Yo todavía en Miraflores tengo que apagar bombillos. Y mandar apagar bombillos. Porque parece que nadie ve. Le pasan por un lado, ¿ves? Bombillos prendidos. A veces a mediodía. O a veces de noche, pero por sitios que no se... no requieren, pues. De bombillos prendidos. ¿Ves? Y esto aquí será para qué este espacio aquí entre... ¿Tú cabes por aquí, Jacqueline? También. No, ¿verdad? No. ¿No? ¿Para qué será este espacio aquí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Arquitectónico. No, no. Arquitectónico. Ah, sitio arquitectónico. ¿Ah? Arquitectónico. Ajá. Bueno. Queda bautizado como sitio arquitectónico. Muy bien. Seguimos subiendo. Montaña arriba. Escalera arriba. Y ahora vamos ¿dónde? Este es un apartamento de los que se va a entregar. Hola. Mira esa pelona. Mira, se parece a mí. Mira, ¿ves? Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú eres magallanero? Mira. ¿Sí? ¿Seguro? Le ganamos al Caracas anoche. Y los eliminamos. Bueno, Caracas ya estaba liquidado, en verdad. Este es otro apartamento. Ajá. ¿Cómo están ustedes? Buenas. Ah, ¿ya voy para allá? Claro que ya hay unos niños. Sí. Vengan para acá. ¿Ustedes no son vecinos, pues? Vengan, vamos a estar juntos aquí. Vengan acá, Chocala, chamo. Bueno, nada. ¿Y tú cómo te llamas? Mande. Ah, ¿ya se conocen ustedes? Sí. ¿Los vecinos ya se mudaron? Familia. Ah, son familia. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ámbar. Ámbar. ¿Y tú eres la mamá de él? Sí. Ay, ¿y este es tu marido? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Preciosa, linda acá. Angelina. ¿Cómo es que se llama? Angelina. 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 ¿Tú eres de Marina? Yo linda. No, tú no eres de Marina, ¿verdad? Mira, qué gatita tan bella. Uy, 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 uy. Ajá. Sí. Mira, mira esos ojos. Ah, me está clavando las uñas. Muy bien. Sí. Dame un piquito. Dame un piquito. Tú. Dame un piquito tú. Sí. Un piquito tú. Tú eres magallanera. Sí, sí, sí. Ah, ¿te gustó la gorra del magallanes? Te la voy a poner, mira. Ajá. ¿Viste, magallanerita? Vaya con mamá, pues. Papá.